Entonces, para que se, para yo cambiar los torneos refresque automáticamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos, así como creamos una propiedad pública, vamos a crear un atributo privado. Entonces le vamos a decir que vamos a crear un atributo privado. Este atributo privado es de lo mismo origen, o sea que es también una lista, también es una lista de tournaments, también es una lista de tournament response, pero a este, como es propiedad privada, le vamos a poner tournament risk, le vamos a llamar simplemente la propiedad tournaments, pero para mantener el estándar le ponemos el underline, las propiedades privadas van con underline. Y vamos a cambiar la definición de este get y de este set, ya no lo vamos a hacer así como get y set automáticos, sino que le vamos a decir, vea, cuando hagan el get de tournaments, usted me va a devolver la lista de lo que tenga en el atributo tournaments. Pero cuando hagan el set de tournaments, cuando establezcan un valor, vamos a ejecutar este método. Ejecutamos el método set property y en el set property pasamos por referencia el valor de los torneos y le activamos el valor. ¿Qué significa esto? Palabras más, palabras menos, lo voy a subir ahí para que lo vean. ¿Qué significa esto? Fácil, le estamos diciendo que cuando me cambien el valor de los torneos, este set property es el que refresca la interfaz, así estén bindados. Él está bindado, pero si yo no refresco la interfaz, cuando yo hago un cambio desde la ViewModel, para que el cambio se vea reflejado en la View, hay que refrescar la interfaz. Y ahí vamos. Ahora, ¿pero qué nos queda faltando? ¿Quién va a cargar esto? Para cargar esto, necesitamos ¿qué? Un método que cargue los torneos. Pero un método que cargue los torneos, ¿qué necesitamos? Necesitamos inyectar el API Service, para eso lo hicimos con inyección. Entonces, de esa manera, le decimos a este man que también nos inyecte el AIP Service y a este le vamos a llamar el AIP Service. Cuando inyectamos el AIP Service, ve, pero hay una cosa que sí me gustó de esta actualización, que cuando yo lo inyecto, mira que él automáticamente se referencia, no hay que darle al Enter. Ese sí fue un cambio nuevo de la actualización del IDE. Bueno, unas por otras. Espero para que lo terminemos de arreglar. Y cuando inyectamos el AIP, se dice, ¿me extrañó qué? Dije, ¿por qué me lo recono? No lo había reconocido ahí. ¿Le sacaba error? Le iba a dar al Enter. Ah, bueno, sí, actualícenlo, pero mucho cuidado que si se les daña, toca bajarlo y volverlo a instalar todo. No sé. Pero cuando yo lo arregle, les digo cómo lo arreglé más fácil. Entonces, cuando tengamos aquí el AIP Service, vamos a decirle que nos crea el campo del AIP Service, y ya por estándar de nombres, como este es atributo privado, le ponemos el underline, y luego de ponerle el underline, le hacemos el rename, y aquí ya tenemos nuestro AIP Service. Entonces, cuando tenemos nuestro AIP Service, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar los torneos. Entonces, para no hacer esa lógica aquí en el constructor, vamos a crear aquí un método que lo vamos a llamar el Lovat Tournament. Vamos a crear este método, como es asíncrono, pongámosle el apellido asíncrono, y vamos a crear un método que llama Lovat Tournament. Y cuando yo le digo Lovat Tournament, obviamente el Lovat Tournament no está ahora al Enter, y yo le digo que me genere el método. Ahora, un estándar del orden de la clase. Este método no lo deben dejar ahí. El orden siempre debe ser, apréndaselo para que hagan software de buena calidad, el estándar es, primero en una clase van los atributos, los propiedades privadas, luego vienen los constructores, luego vienen las propiedades públicas, y por último vienen los métodos. Primero los métodos públicos y después los métodos privados. No es que no funcione, no es que no compile algo, pero si usted programa siguiendo estos lineamientos, usted es un programador ya que pasó al otro nivel de Mario Bros. Porque acordémonos, antes, cuando ustedes estaban estudiando tecnología, tenían que preocuparse de que las cosas compilaran. Después se preocupaban de que las cosas funcionaran. Ahora, ya estamos en un nivel de super saiyajis que ya no me interesa ni siquiera que funcionen, me interesa que funcionen bien, con buenas prácticas, que el software sea mantenible, que el software sea testable, que mi código sea elegante, que cumpla estándares, que manejemos buenas prácticas. Eso hace que este código se pueda modificar fácilmente por otras personas. Cuando uno programa, uno lo programa para uno, uno programa para el mundo. Entonces, cuando usted programa, no haga su código que no lo entienda en usted. Siga todos los estándares, que esos estándares son para que usted, otras personas puedan modificar su código. ¿Y sabe quién es esa persona? Esa persona es usted en el futuro. Usted en el futuro, no se va a acordar ni mierda de lo que hizo hace cinco años. Y si usted arma un chochala ahí de código, usted después ve eso y dice ¡Hue madre! ¿Yo qué fue lo que hice aquí? Pero si usted siguió sus estándares con toda seguridad, su código va a ser mucho más fácil de entender. ¡Listo! Ahí vamos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer nuestro método que nos carga los torneos y nuestro método que carga los torneos, ¿qué? Es un método asíncrono. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este método que carga los torneos? Este sí lo voy a copiar porque son más líneas. Entonces, nuestro método que carga los torneos es muy breve. Lo primero que tenemos que ir a hacer es obtener la dirección del API donde vamos a consumir y esa dirección donde la guardamos y esa dirección la guardamos en el diccionario de recursos. Es decir, vamos con esta sintaxis, con esta sintaxis, yo le digo, estoy creando una variable llamada URL y el URL le digo, vaya, al current resources traiga así una cosa llamada URL API. ¿Qué es? Trae la dirección que le pusimos acá. O sea, ¿qué queda almacenado en esa variable? En esa variable va a quedar almacenado esto. SoccerWeb 0, ta, ta, ta. Listo. Después de eso, vamos a ir a nuestra API y a nuestra API le decimos, vea, nuestra respuesta va a ser, ¿qué? Traeme una lista de qué? Dame una lista de qué? De tournaments. Entonces, ¿y cuáles son los... ¿cómo es la URL? Ah, es la URL la que traemos. ¿Cómo ruteaste? Ah, lo ruteé con el las API. ¿Cómo se llama el controlador? Ah, el controlador se llama tournaments. Él aquí se demora un tantito, por eso tiene el await, porque es un método asíncrono, pero si usted lo corre así, él sigue para derecho, para abajo, por eso hay que ponerle el await. El await es llamar síncrono, un método asíncrono. Ojo pues, lo hiciste asíncrono, pues lo llama asíncrono. Sí, porque lo tiramos por otro procesador de la máquina y da la posibilidad de tirarlo multi-thread. Vea que este método lo da tournaments, que lo llamamos el consultor, yo no lo espero. Pintamos la pantalla y él por debajo se queda cargando los partidos. Cuando termine, me los trae. Entonces, por eso hay que manejar muy bien los await y los asíncrono. Y el asíncrono. Entonces, él viene y trae el torneo. Cuando vuelva, pum, llegó hasta aquí, es porque ya lo trajo. Yo no sé si pudo, no pudo. Entonces, ¿dónde queda el success? Pero si no es success, vamos a pintar una ventanita de error. ¿Cómo se pinta un error? Current, Main Page, un Display Alert. Esa es una función de Summer Enformes. El título, error. El botón va a decir Asset. Y el mensaje es lo que devuelva la API. Y para afuera, lo sacamos. Pero, 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 si pudo traer la información, ahí sí, vamos a cargar los tournaments. ¿Cómo cargamos los tournaments? Con lo que haya en Resolve. Pero como este Resolve es un Object, hay que castearlo. Ese Object equivale a qué? A una lista de Tournament Resolve. Y señores, corramos y aliste el tarán. Eso es. Que a la página que estemos mostrando, en esa página le vas a hacer el Display Alert. Display Alert es una ventanita modalcito con el, es un pop-upcito con el mensaje. Y listo, señores. Como no agregamos Noggen ni nada, esto aquí va. Entonces, él viene, pinta la pantalla, viene ahí, esa blanca es la pantalla del Splash, que no la hemos hecho mal, luego, Soccer. Ahí nos falta poner algo diciendo que, y cuando llega ahí, tan, 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 que bonita. Ahí vemos, entonces, si observáis, ahí ya tenemos los tres torneos. Si tuviéramos más torneos, pues se nos van a apuntar más torneos. Y ahí vamos, primer logro, ya pintamos, ya aparece una aplicación, ya va apareciendo una aplicación de fútbol. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Copa América, Liga Águila, la Champions. Paquete. Si la información tiene cuando la haga, ya no lo vemos, si te emociona. Ah, no, no, pues yo, yo igual la hago y yo me emociono otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, siguiente paso que vamos a hacer, vamos a hacer, que cuando yo toque, acá, en cualquier lado, ya me muestre la información detallada del torneo, pero eso lo hacemos en el siguiente video. Si le ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en la próxima.